Es un bate universal cuyo recuerdo ha quedado inmortalizado en su obra. César Vallejo, uno de los más grandes poetas peruanos, será homenajeado con un ciclo de recitales titulado Los Mil Poemas a Vallejo, una antología mundial que recopila 1.400 páginas de poemas provenientes de 37 países. En todas partes del mundo se le rinde homenaje a Vallejo. En todas las naciones del mundo tiene no sé qué suerte de nuestro gran bate santiahíno de que haya concitado el interés intelectual de los países más grandes del mundo. Se le estudia en todas partes. Ha habido congresos en Corea, en Japón, en China. Una iniciativa del Instituto de Estudios Vallejianos de la Universidad Nacional de Trujillo conjuntamente con el Colegio San Juan que busca revalorar el legado literario del santiahíno César Vallejo. El evento se desarrollará el 6, 7 y 8 de noviembre en la plazuela El Recreo a partir de las 10 de la mañana. Se le debe recordar primero a él, evocando su memoria, su presencia, su imagen, que nunca se debe desvanecer. Y a la vez, que ese recuerdo, esa evocación que se lleva a él, se traduzca en las obras que van a servir. Diferentes escritores internacionales analizan la obra del poeta universal, pero se busca despertar el mismo interés a los estudiantes. Todo lo recaudado de la venta de los libros será destinado para la construcción de un centro de estudios de Vallejo en Santiago de Chuco.